Liturgia de las Horas, Viernes Octava de la Natividad del Señor, Jornada Mundial por la Paz, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Primero de Enero, Segundas Vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Reina del Libro de la Vieja Alianza, tu nombre es el versículo primero de Consuelo, Promesa y Esperanza. Doncella que en tu vientre a Dios tendrías, se estremece de júbilo tu nombre en los labios quemados de Isaías. Reina del Libro Nuevo de la Vida, reinas desde el silencio en cada página, o reina silenciosa y escondida, y es tu presencia la del tallo leve, que al reventar el lirio se recata debajo de los pétalos de nieve. Reina del claro mes de los renuevos de la infancia del mundo y de la tierra, y de la luz y de los nidos nuevos, y reina nuestra, reina de las manos, con sangre y con estrella de tu Hijo, con flores y dolor de sus hermanos. Los ángeles te aclaman, soberana, pero mil veces más, señora, sangre y dolor de nuestra raza humana. Amén. Salmodia, que admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos hace participar de su divinidad. Salmo 121 ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable intercambio! El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos hace participar de su divinidad. Cuando naciste inefablemente de la virgen, se cumplieron las escrituras, descendiste como el rocío sobre el vellón, para salvar a los hombres. Te alabamos, Dios nuestro. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas, en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras. Descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres. Te alabamos, Dios nuestro. En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. De la lectura de San Pablo a los Gálatas Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, Nacido de una mujer, Nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Responsorio La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya Y puso su morada entre nosotros, aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya Dichoso el seno que te llevó, oh Cristo, y el pecho que te alimentó, oh Señor y Salvador del mundo, aleluya Cantico de María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Dichoso el seno que te llevó, oh Cristo Y el pecho que te alimentó, oh Señor y Salvador del mundo Aleluya Preces, bendigamos a Cristo, el Dios con nosotros A quien María concibió y dio a luz Y supliquémosle diciendo Hijo de la Virgen María, escúchanos Tú que diste a María, el gozo de la maternidad Concede a todos los padres y madres de familia Poder alegrarse en sus hijos Hijo de la Virgen María, escúchanos Rey pacífico, cuyo reino es justicia y paz Haz que busquemos siempre lo que lleve a la paz Hijo de María Virgen, escúchanos Tú que viniste para hacer del género humano el pueblo de Dios Haz que todas las naciones alcancen la concordia mutua Y vivan como una sola familia Hijo de María Virgen, escúchanos Tú que al nacer en una familia fortaleciste los vínculos familiares Haz que las familias vean crecer su unidad Hijo de María Virgen, escúchanos Tú que quisiste nacer en el tiempo Concede a los difuntos nacer a tu eternidad Hijo de María Virgen, escúchanos Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres Y que su amor se extienda por toda la tierra Pidamos al Padre que su reino venga a nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Dios Que por la maternidad virginal de María Has dado a los hombres los tesoros de la salvación Haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre De quien hemos recibido al Autor de la vida Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén